Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy profesor de cómputo e informática de la Casa del Adulto Mayor y el día de hoy oficialmente vamos a hacer un repaso de lo que anteriormente hemos visto, en este caso vamos a ver el Word. Hay unas teclas que vamos a repasar el día de hoy, que lo vamos a ver, como son las principales, por ejemplo. Las principales, ya ustedes saben que el teclado, en la mayoría de sitios solamente son, el teclado es la parte de las teclas donde están las letras y los números. Aparte los signos, ya otra parte son donde están las teclas especiales y también los cursores, las flechitas que se mueven a través del texto. Si tú ves en tu teclado, vas a ver en la laptop inclusive, tienes unas flechitas para arriba, para abajo, derecha e izquierda. Esas son las teclas. Entonces vamos a ver algunas teclas principales, como un repaso el día de hoy. Teclas especiales. Después de este repaso que vamos a hacer el día de hoy, vamos a tratar de que ustedes regresen al PowerPoint para seguir viendo lo del PowerPoint. Pero me interesa mucho que ustedes sepan y hacer un repaso de esto. Entonces, la primera, vamos a decir, tecla especial, es lo que se le llama el ENTER. Hay una tecla especial, lo voy a escribir acá, se llama ENTER. Esa tecla. Queremos ver la figurita del ENTER. Ustedes ya saben cómo insertar una de imágenes en línea. Si, apretamos acá y vamos a buscar, esa tecla la vamos a buscar acá. Si, la vamos a buscar aquí. En donde dice buscar en BIN, nos ponemos en la parte superior donde dice imágenes en línea. Después ponemos en búsqueda de imágenes de BIN. Ahí vamos a poner tecla, si, ENTER. Enter. Entonces, ahí lo vamos a ver. Entonces, ahí lo estamos viendo las diferentes opciones que tienen los teclados en donde está el ENTER. Por ejemplo, este que está acá. Si yo lo presiono y le doy a insertar. Le doy a insertar, si, espero un rato a que cargue la imagen, si, espero un rato a que cargue la imagen. Bueno, en este caso no me ha aceptado, no hay problema, lo volvemos a hacer, si, imágenes en línea, si. Entonces, vamos a hacer algo bien práctico. Vamos a buscar imágenes, imágenes, ya. A ver, vamos a buscar acá imágenes, ¿no? del teclado, del teclado, ya. Para que ustedes, más o menos, sacar un teclado, para que ustedes recuerden las teclas principales que nosotros vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a hacer en dos partes. Una, que es un teclado de una PC o de un teclado general, ¿sí? En donde nosotros tenemos un teclado general y después vamos a ver el teclado, el teclado que es el teclado que generalmente tienen los, que generalmente tienen las laptops, ¿no? Realmente, los teclados que algunos recordarán que teníamos en el Siam, ¿sí? Era, por ejemplo, parecido a este que está acá, ¿sí? Parecido a ese que está ahí, ¿bien? Entonces, lo voy a agrandar, para que lo vean, ya. Ahí está el teclado. Y vamos a trabajar el Enter. ¿Cuál es el Enter? Con el puntero, yo estoy moviendo, ya. Les voy a señalar cuál es el Enter, acá. Este que está acá es el Enter, ¿ya? ¿Qué cosa hace el Enter? Simplemente el Enter, vamos a mover nuestra imagen, la vamos a poner aquí arriba, ¿sí? Aquí la vamos a poner. Vamos a subirla un poco, ¿ya? A ver, a ver si lo podemos hacer aquí, ¿sí? A ver, entonces, vamos a ver el Enter, ¿no? El Enter, ¿ya? El Enter sirve, por ejemplo, cuando estás en el Word, ¿no? Cuando estás en el Word, sirve para pasar de renglón a renglón. Por ejemplo, escribes una oración, ¿sí? Escribes una oración, escribes una oración, ¿sí? Y quieres pasar al otro renglón, simplemente le das Enter, ¿sí? Y pasa a la otra, al otro renglón, ¿no? Pasa al otro renglón. Entonces, eso es, en realidad, el Enter, ¿ya? Pasa al otro renglón. Es más que todo eso, ¿ya? El Enter es darle ejecución a una determinada tarea, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver una tecla también, que ustedes ya la han conocido, que se llama Tap, acá, ¿sí? Lo vamos a ver, me voy a ir a la tecla Tap, ¿no? Que tiene dos flechitas, ¿sí? Una en un sentido, en otro sentido, ¿ya? Y esta tecla viene de la palabra, o sea, Tap, que es una tecla interesante. Se llama, significa, Tabulador, Tabulador, ¿no? Esa tecla, por ejemplo, tabula, o clasifica, ordena, ¿sí? Determinadas, eh... Determinado texto, ¿no? Por ejemplo, cada vez que tú aprietes Tap, ¿sí? Lo que va a hacer la máquina es, eh... Digitar cada ocho espacios. Por ejemplo, yo digito el 1, ¿sí? Y ahí ustedes ven, ustedes pueden observar, ¿no? Ahí pueden observar, ¿no? El 1, ¿ya? Entonces, si yo le doy Tap, ¿sí? Esa tecla que ustedes han visto antes, lo pueden identificar. Bien, va a correr ocho espacios. Ahí le doy el 2, ¿sí? Le doy Tap otra vez, y recorre otros ocho espacios, y así. Si yo borro el 3, ¿sí? No pasa nada. Pero si quiero borrar el 2, va a borrar los espacios, ¿ya? Va a borrar los espacios, y va a borrar el 2 recién, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una lista, ¿no? Por ejemplo, Álvaro, Álvaro, Tap, ¿no? Y acá le pongo Ugarte. Le doy Enter, para ver el bajo, le voy a poner otro nombre. Por ejemplo, Juan, ¿no? Tap, Tap, para que esté en el mismo orden. Y acá le pongo Peralta, ¿no? Como Peralta, ¿ven? Como ustedes ven, están en la misma columna tanto los nombres como los apellidos. Para eso es en realidad el Tap, ¿ya? Otra teclita, que también ustedes la conocen, se llama, se llama el borrador, ¿no? El borrador es una tecla que está encima, ¿no? Que lo vamos a ver acá, ¿no? Nosotros tenemos un borrador, ¿no? Un borrador. Este es el borrador, en este caso, que tenemos aquí. En este ladito de acá. A veces se identifica como una flechita hacia la izquierda. O si no, ¿no? O si no, lo podemos ver ahí, en la parte de arriba. Ahí, ¿sí? Voy a agrandar mi pantalla para que lo vean, ¿no? Ahí está el teclado, ¿no? Y ahí lo van a poder observar, ¿ya? Ese es el teclado. Vamos a acercar la pantalla para que lo vean mejor. Para que lo vean mejor, ¿no? A ver, se salió un ratito. Ahí ya está, ¿no? Entonces, en la parte superior de la pantalla, ahí nosotros podemos detectar el borrador. ¿Qué cosa hace el borrador? Justamente su nombre lo dice. Borra, ¿sí? El borrador borra. Unos le dicen delete, ¿sí? Al borrador y su abreviatura es DEL. ¿Sí? DEL. Ese es el borrador de texto, ¿ok? Y el borrador de texto borra de derecha a izquierda. Quiero borrar todo eso, eso que he digitado, ¿sí? Quiero borrar todo lo que he digitado, ¿no? Ahí está, vamos a verlo, ¿no? Lo voy a reducir, ahí está. Delete he puesto y después he puesto la abreviatura, DEL. Y ahora quiero borrarlo. Lo borro apretando el borrador, que va a borrar de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda. Vamos a ver ahora el teclado. Y hay una tecla que ya es más que suficiente, ustedes la conocen, ¿sí? Que se llama barra espaciadora. La barra espaciadora es una barra que lo que hace, ya, es realizar espacios. Barra espaciadora, espaciadora, ¿sí? Eso es lo que hace, es hacer espacios en el texto, ¿no? Pero hace espacios, ¿no? De izquierda a derecha. Por ejemplo, espaciadora, la palabra yo quiero separar entre la A y la C, ya, me pongo ahí, ya, y le doy barra espaciadora y van a ver cómo se separa la palabra, ¿sí? Y esa es la barra espaciadora. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Este es un repaso del Word para que lo puedan repasar y no se pierdan y puedan retomar para los alumnos que no llevaron este curso sobre el teclado. Bien, siempre es importante. Bien, muchas gracias por ver los videos. Les saludo Álvaro Ugarte, profesor de computación del SIAM del Distrito del INSEE.